Música ¿Se fijan? Miren, en el hemisferio sur, el sol transita por el lado norte, en el hemisferio sur. El sol transita por el lado norte. Entonces, miren qué interesante. Las caras que dan hacia el norte, aquí se ve súper claro, ¿se fijan? Hay una cara del cráter que da hacia el norte, hacia donde transita el sol, que retiene menos nieve. Por el contrario, la cara que mira hacia el sur es la cara que retiene más nieve. ¿Por qué? Porque le da la espalda al sol. Es por eso que en el hemisferio sur, las laderas que dan hacia el lado norte son más fáciles de subir. Porque no tienen nieve, ¿se fijan o no? Por el contrario, las laderas que dan hacia el sur, en el hemisferio sur, son más difíciles de subir. Dicho eso, estamos felices. Ese es el fondo del cráter y esa es la cima. Vamos a la cima para terminar ahí. Vamos. ¡Gracias! 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 Todo lo que sería las lagunas bolivianas, el cráter volcánico, maravilloso. Un mundo sin fronteras, acá tenemos. A mí me encanta la sensación de estar en la altura y ver cuán pequeños somos. Al final cuando uno más sube, más se da cuenta el chico que es el pedacito de hielo de arena que es del mundo. Y que no hay frontera. Y que aparte no hay ninguna frontera. La frontera la inventó el hombre, la naturaleza no sabe fronteras. No, se cae todo, estamos todos juntos. Y tener la sensación desde acá de arriba es increíble. Vale la pena, ¿no?